Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ya se han publicado todas las informaciones relevantes acerca de las mecánicas de juego de la próxima colección de Magic, que sale, por cierto, en nada. O sea, ya estamos ahí prácticamente. 6 de febrero tendremos en Magic Arena Asesinatos en la Mansión Karloff, una colección que, bueno, se sale bastante del hilo habitual de lo que es Magic. No sé qué tiene de Magic la investigación de crímenes y típico evento en la mansión ha sido el mayordomo, quién ha sido el que ha asesinado a esta persona que ha aparecido muerta aquí de repente. Bueno, veremos en qué consiste. De hecho, hoy vamos a ver ya un poquito un adelanto. Me gustan mucho las mecánicas, eso sí que os lo puedo ir adelantando, me parecen bastante originales. Eso sí, ya no es Magic, o sea, es otra historia, pero Magic, magia, aquí no hay mucha magia. Aquí hay señores, planeswalkers, como podéis ver aquí en la imagen, se centra mucho en los personajes, en una historia, en investigaciones y cosas del estilo, pero realmente yo creo que ya pierdes completamente la esencia de lo que es la magia, de lo que es Magic y de lo que era el espíritu. Vale, por cierto, una cosa importante es que volvemos por decimoctava vez a Ravnica, porque si algo funciona, repítelo una y otra vez. Y, bueno, podéis ver algunos personajes icónicos de la historia de Magic en esta imagen. Por cierto, ya pudimos ver un adelanto de cartas hace prácticamente un mes. Nos adelantaron 10 o 15 cartas aproximadamente, que ya estuvimos comentando aquí en el canal. Un pequeño adelanto. Es un vídeo que publiqué, como digo, hace prácticamente un mes. Primeros spoilers de la colección que ya vimos. Y hoy vamos a ver unas poquitas cartas adicionales, pero sobre todo lo que más me interesa es la ambientación y las nuevas mecánicas. Bueno, nuevas y antiguas mecánicas que vuelven también. Es lo que vamos a comentar en este vídeo. Ya me detendré cuando llegue el momento en analizar todas las cartas de la colección. Ya sabéis que una de las clásicas de este canal, de lo más buscado, de lo más esperado, de lo más visto siempre en este canal y de lo que la gente siempre más habla y más me comenta y más me pide. De hecho, es que me lo pedís siempre, es que analice colecciones. Generalmente me pedís que analice colecciones antiguas. Por cierto, estamos analizando toda la historia de Magic. Todas las colecciones están analizadas aquí en el canal. Bueno, no todas, pero muchas de ellas. Y estamos en el bloque de Máscaras de Mercadia. Acabamos de analizar Nemesis. La siguiente que analizaremos será Profecía. Próximamente, cuando me anime a hacerlo, lo haremos. Pero también analizamos, lógicamente, todas las nuevas colecciones que salen para Standard. Todas las veces que han salido. Desde que salió Magic Arena lo hemos hecho aquí en el canal. Desde que existe el canal, básicamente. Cinco años, ya más de cinco años. Y lo vamos a hacer con esta cuando esté el spoiler completo. Es decir, cuando esté toda la galería visual de cartas publicada. Que será, si la colección sale el 6 de febrero, posiblemente finales de enero, principios de febrero. Como el 30 de enero aproximadamente, 1 de febrero. Entre esas fechas, más o menos, seguramente tengamos ya todas las cartas disponibles. Y ese día, esos días, empezaré con el análisis. Cuando estén todas ya reveladas, toda la información de la colección. Entonces empezaré mi análisis color por color. Ya sabéis, empezaremos por el blanco, luego el azul, el negro, el rojo, el verde. Y luego ya, pues, cartas multicolores, artefactos. Dependiendo de cómo sea la colección, la parte final siempre es un enigma. Porque nunca sabes cuántas tierras van a venir. O cuántos artefactos, o cuántas multicolores, si es que vienen. Así que, venga, vamos a por ello. Muy interesante, os voy adelantando. Que me gusta mucho la meca. O sea, es decir, no es magia, ¿vale? No es Magic, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocer que a nivel diseño, las cartas tienen muy buena pinta. Y que las mecánicas nuevas y antiguas que vuelven son de lo más interesantes. Al menos están muy bien ambientadas también, podríamos decir, ¿vale? Mecánicas de asesinatos en la mansión Karloff. Vale, vamos a por ello. Vamos al grano, ¿de acuerdo? Voy a saltarme a ver los textos. Si queréis pausar el vídeo e ir leyendo los textos. Esto es un artículo público que está en la página web oficial de Magic y Gathering. Y que han tenido a bien traducir al español. Lo cual se agradece porque muchas veces hay cosas que quedan sin traducir al español. Y comenzamos con la primera habilidad que va a recibir el nombre clave de Disfrazarse. ¿Vale? ¿En qué va a consistir? Afortunadamente lo tenemos aquí explicado. Y la habilidad de Disfrazarse es básicamente un rework de una habilidad que salió hace exactamente 20 años en Embestida. Esa habilidad que salió hace 20 años en Embestida era Metamorfosis. Y ahora la han llamado Disfrazarse. Con un pequeñísimo cambio, ¿vale? Disfrazarse 5 pone aquí, ¿vale? Puedes lanzar esta carta boca abajo pagando 3 manás genéricos de cualquier color. Como una criatura 2-2 con la habilidad de Rebatir 2. Pon la boca arriba en cualquier momento por su coste de Disfrazarse. ¿Vale? Os explico. Yo tengo esta carta en mano, ¿vale? El fantasma de Fenestrado. Lo puedo jugar boca abajo pagando 3. ¿De acuerdo? Y será una criatura 2-2 con Rebatir 2. Os recuerdo que Rebatir 2 quiere decir que el rival no puede hacerle objetivo con hechizos o habilidades. O bueno, mejor dicho, puede hacerle objetivo con hechizos o habilidades. Pero ese hechizo o esa habilidad serán contrarrestados a menos que pague 2 manás adicionales. Metamorfosis era exactamente igual. Exactamente igual que Disfrazarse. Pero quitando el Rebatir 2. Es lo único. O sea que es un pequeño rework o un pequeño cambio a una habilidad antigua que vuelve. Pero una habilidad muy buena. La verdad es que es muy interesante. Un par de cositas que os tengo que comentar sobre esto. Para voltear la carta y ponerla boca arriba, tenemos que pagar su coste de disfrazarse. En este caso sería 4 manás genéricos y 1 blanco. O sea, 5 en total. Y la habilidad de disfrazarse, al igual que ocurría con la habilidad de Metamorfosis, no va a la pila. Vamos a ver si está por aquí escrito el nombre de la antigua Metamorfosis. Ah, bueno, aquí está. Aquí lo tienen. No va a la pila. Es decir, cuando le da la vuelta el rival o tú a tu carta, no se puede responder a esa vuelta. Lo cual es interesante y es curioso y es una cosa que mucha gente, por ejemplo, abusaba. De la cual mucha gente abusaba en su momento con la Metamorfosis. Y de la cual también podemos llegar a abusar un poquito con esta nueva habilidad de disfrazarse. Nada más que decir. Nada súper relevante. Y nada más. Aquí están. Podéis pausar el vídeo y leer todas las explicaciones que dan. Lo típico, ¿no? Así que no tiene mucho misterio. Aún una pequeña cosita que los jugadores de toda la vida las sabéis, ¿vale? Porque ya habéis jugado con Metamorfosis antaño, hace 20 años. Y bueno, durante muchos años hay cartas buenas con Metamorfosis. Que se han jugado en Magic. El caso es que cuando acaba la partida es obligatorio revelar las cartas que estaban boca abajo. Simplemente ese pequeño detalle. Sobre todo cuando juegas en Best Top 3, al mejor de 3 partidas, para saber que había jugado el rival. Pues para la siguiente partida tenerlo en cuenta. Segunda habilidad. Enmascarar. Enmascarar está vinculada a la habilidad que acabamos de ver ahora mismo de disfrazarse. ¿De acuerdo? Bien. Por cierto, la carta no la hemos leído. ¿De acuerdo? Hemos visto esta primera carta con disfrazarse. No tiene nada de misterioso. Por 6 es un 4-3 vuela. O sea que la carta es muy mala. Porque es muchísimo coste para un 4-3 vuela. Incluso pagar 5. Dices, no, pero pagas primero 3 y luego 5. Vale. Te vas a gastar 8 de maná en un 4-3 vuela. Obviamente es una carta común diseñada para formato limitado. No la vais a ver jugar en construido. En estándard, por coste 6 o por coste 5, vas a tener criaturas mucho más poderosas y mucho más interesantes. E incluso con la habilidad de disfrazarse seguro que hay alguna que sale que es mucho más interesante que esta criatura. De hecho, normalmente lo que suele ocurrir es que muchas criaturas que tienen esta habilidad de metamorfosis o disfrazarse, al darse la vuelta suelen hacer cosas molonas. Y esta no hace nada al darse la vuelta. De hecho, lo cual la deja en común. Si hubiese tenido cosas al darse la vuelta, pues ya habría subido su rareza. Así es Magic. Cuantas más habilidades, o mejor dicho, cuanto más poderosas son las habilidades de una carta, más rareza va a tener. Antiguamente era cuantas más habilidades tenía, más rara iba a ser. Eso ya cambió. Hoy en día hay cartas comunes de coste 1 que tienen 2 o 3 habilidades. Eso ha cambiado, ¿de acuerdo? Pero bueno, Magic siempre sobrepasa los límites y siempre tiene ese concepto que llamamos Power Creep en inglés, que es incremento de poder de las cartas constantes desde que salió Magic hasta el día de hoy. Y es necesario para que el juego siga evolucionando y sigamos teniendo interés en las cartas. Por ejemplo, exponer al culpable. Vamos a hablar de esta segunda habilidad, enmascarar, que como os digo, está relacionada con la habilidad de disfrazarse. Y es básicamente que, bueno, vamos a leer la carta completa, exponer a la culpable. Pagas 2, instantáneo, eliges una de las dos opciones o eliges ambas. Primera opción, pon boca arriba la criatura objetivo que esté boca abajo, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, una criatura que tenga esta habilidad de disfrazarse y sea muy cara de dar la vuelta, le puedes dar la vuelta automáticamente a velocidad instantánea pagando solamente 2 de mana con exponer a la culpable. La pega, pues que pierdes carta, ¿vale? La ventaja que a lo mejor estás ahorrando costes. Segunda parte, y aquí es donde viene la habilidad nueva de la cual estábamos hablando. Exilia cualquier cantidad de cartas de criatura boca arriba que controlas con la habilidad de disfrazarse en un montón boca abajo. Baraje ese montón y luego enmascaralas, ¿vale? Y aquí es donde vamos a explicar qué es enmascarar. Cuando tú enmascaras una carta, lo que haces es ponerla en juego en el campo de batida boca abajo como una criatura 2-2 con rebatir 2. Es decir, básicamente la habilidad de enmascarar es convertir en disfrazarse a una criatura que no era con disfrazarse antes, ¿vale? Básicamente. Y luego al final, para darle la vuelta de nuevo boca arriba, tienes que pagar su coste de mana completo. Eso es enmascarar. O sea, enmascarar es disfrazar criaturas que estén en juego, ¿no? En este caso, este exponer a la culpable, la carta en sí yo creo que es relativamente interesante. La primera habilidad es interesante si tienes costes muy altos de disfrazarse. Vas a poder disfrazar de una forma relativamente barata. Y además, criaturas que estén boca arriba que tú controlas, las vas a poder, digamos, con la habilidad de disfrazarse en un montón... Que controlas con la habilidad de disfrazarse en un montón boca abajo. Entonces, yo no sé lo que quiero decir. Esta carta es interesante en un mazo de disfrazarse, ¿de acuerdo? Sobre todo con criaturas que al darse la vuelta, tienen habilidades al revelarse. Al darse la vuelta, mejor dicho. Al voltear, al darse la vuelta. Entonces, es lo típico, la típica habilidad mecánica de formato limitado. Que en formato limitado va a ser interesante, puede que sea buena. Y que en estándar o construido no suele brillar demasiado. Pero nunca se sabe. Hay que esperar a ver qué cartas salen con la habilidad de disfrazarse, ¿vale? Lo de enmascararlas es simplemente una criatura. Con disfrazarse, volver a ponerla boca abajo. Simplemente es eso. Lo que pasa es que esta carta, es que en un principio pensaba que iba a funcionar también con las cartas del rival. Pero veo que no, porque dice que tú controlas. Así que esta carta, pensé que iba a ser mejor. Porque cuando la he leído de primeras, no me he dado cuenta de que decía que tú controlas. De modo que limita bastante su efecto. Ya no es tan buena como me parecía al principio. Pero igualmente me parece interesante si tienes un mazo de disfrazarse. Ya digo que casi seguro el tema de disfrazarse y enmascarar y todo este rollo va a estar más orientado a formato limitado. Tiene pinta. Dudo que vaya a ser fácil para formato construido. Investigar. Habilidad que vuelve, que ya ha vuelto en varias ocasiones en el estereo de Magic. Y es muy sencilla la habilidad de investigar. Cuando una carta investiga, crea una ficha de pista en juego. Una ficha de pista es un artefacto que puedes sacrificar pagando dos de mana para robar una carta. Y dices, ah, pues no es para tanto, ¿no? Sí, sí es muy buena habilidad porque, o lo que os digo siempre, genera sinergias. Estás poniendo en juego un artefacto. Estás poniendo en juego una ficha, una pista. Un permanente está entrando en juego, ¿de acuerdo? Lo cual puede hacer que se disparen otras habilidades. Es un permanente que tienes en juego y que puedes utilizar para sacrificar para otra cosa. Para cualquier cosa que tenga sinergia con artefactos o con los permanentes o con lo que sea. Y luego, además, cuando quieras, cuando te sobremana, puedes, si quieres, sacrificarlo para robar una carta adicional. Por tanto, te da ventaja de cartas. Por ejemplo, esta llegada propicia, que también es una carta común. Es un instantáneo de coste 2 que le da más 2, más 2 a una criatura hasta el final del turno. Y además investigas. Yo creo que es un truco bastante decente. Obviamente, también es otra carta diseñada para formato limitado como las que hemos visto hasta ahora. Y como digo, no voy a centrarme mucho en... Han publicado más cartas, pero voy a esperarme a que saquen todas las cartas de la colección para hacer el análisis completo de la colección. Y no voy a andar aquí todos los días metiéndoos spoilers en la cara todo el rato, todo el rato, porque al final se hace muy pesado. Así que ya, muy repetitivo. Yo no creo que lo vaya a hacer. A lo mejor alguna carta muy particular sí que hago un vídeo comentándola, pero bueno, esto es la llegada propicia. Una carta común para limitado, como digo. Y con la habilidad de investigar, que no es nueva, ya la conocíamos. Está bien que vuela porque es interesante. Genera muchas sinergias y eso es bueno. Sospechar. Otra habilidad... Esta sí que me parece súper interesante. Y sospechar es básicamente que tú, en la partida, hay ciertas cartas con las cuales vas a poder sospechar de ellas. Las vas a poder convertir en sospechosas. Y una vez que una carta es sospechosa, pueden ocurrir cosas. Vamos a ver este Agrus Cos, Espíritu de la Justicia. Por cuatro, es un 2-4, que daña dos veces y tiene vigilancia. O sea, la carta es potente. Todas las cartas con dañar dos veces son muy peligrosas en Magic. Porque dañar dos veces se desmadra muy rápido. O sea, es que pega el doble. Como la dopes, si le das más 2 o más 3 de poder, está pegando 8 o 10 o lo que sea. Vale, es mítica, es detective y es espíritu. Ojito a los mazos de espíritus. Siempre hay que tenerlos en cuenta, siempre pueden ser buenos. De hecho, han sido en muchas ocasiones buenos, por eso lo digo. Siempre que Agrus Cos, Espíritu de la Justicia, entre al juego o ataque, mira, estas cartas vuelan. Porque en cuanto entra en juego ya hace algo. Y al atacar lo vuelve a hacer. Lo cual lo hace bastante interesante, seguro. Eliges una criatura objetivo, la que sea. Si es sospechosa, la exilia. ¿Veis cómo es muy interesante hacer que las criaturas sean sospechosas? Ya sea del rival o tuyo o lo que sea. Que las criaturas sean sospechosas del crimen o de lo que sea. Por eso digo que me gusta un poco la ambientación y la temática. Tenemos fichas de investigación, tenemos disfrazarse, esconderse. Enmascarar. O sea, son cosas como un poco, pues, típica novela de asesinatos en la mansión. Ha sido el mayordomo, ha sido la asistente, ha sido ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, si es sospechosa la exilias. Pero si no es sospechosa, la conviertes en sospechosa. Sospechas de ella, ¿vale? Una criatura sospechosa tiene la habilidad de amenaza y no puede bloquear. ¿De acuerdo? Le da una pequeña ventaja, ¿de acuerdo? Una criatura que la conviertes en sospechosa. Porque amenazar cuando una criatura tiene amenaza quiere decir que solamente puede ser bloqueada por dos o más criaturas. O sea, hace que sea más difícil de bloquear. No la puede bloquear solamente una criatura, pero no puede bloquear. Ventaja y desventaja, podríamos decir. Yo creo que es más ventaja que desventaja, la verdad. La habilidad de amenaza es relativamente buena. Y la habilidad de que no puede bloquear no suele ser demasiado relevante en estándar. En coste de una carta que me parece interesante y va a depender, lo buena que sea esta carta, este agruscos, de cuántas cartas con sospechoso o sinergias con sospechoso vayamos a encontrar. Pero la carta en sí me parece que tiene un potencial muy interesante y ojalá salga un mazo realmente bueno de sospechosos o de hacer sospechosos o de lo que sea. Por cierto, puedes hacer sospechosa a una criatura tuya para que tenga amenaza y ganar en un ataque. Es decir, es versátil, puedes sacarle partido, puedes convertir en sospechosos en la criatura del rival porque luego vas a poder exiliarla más adelante con agruscos o puedes darle sospecha a una criatura tuya para que gane amenaza, aunque no pueda bloquear si estás atacando y vas a ganar con ese ataque. Es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Otra habilidad más, recabar pruebas. Os la resumo, ¿vale? Antes de que leáis nada, os lo digo. Recabar pruebas consiste en exiliar cartas de tu cementerio hasta un determinado coste. Eso es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Ferox de rompehachas. Por 4 es un 4-4, toque mortal, prisa. Y decís, ahí va, es una bestia buscada. Pues no, no es una bestia buscada. La carta es mucho peor que una bestia buscada porque la bestia buscada además también tenía vigilancia y también tenía... Vigilancia, prisa, toque mortal. Pero luego además tenía... No puede ser bloqueada porque a tu las de fuerza 2 o menos, o sea, es difícilmente bloqueable. Y además, si hacía daño a un jugador, también hacía daño a un placewalker que controlase. O sea, es muy superior, ¿de acuerdo? La bestia buscada a este Ferox rompehachas, que tampoco es terrible. Pero el power creep de Magic es tan fuerte que a lo mejor esta carta no ve nada de juego. Lo importante, vamos al tema. Tiene rebatir, recabar pruebas 4. Es decir, si el oponente le hace objetivo con un hechizo o una habilidad, dicho hechizo o habilidad van a ser contrarrestados a menos que se pague un determinado coste. Normalmente rebatir es rebatir 2, como hemos visto antes, pero el rebatir puede ser cualquier cosa. Descartar una carta o, en este caso, recabar 4 pruebas. Recabar pruebas 4. La verdad es que habría quedado mejor recabar 4 pruebas, que es exiliar cartas del cementerio hasta acumular un coste de 4. Si no puedes hacerlo, pues el rebatir se hace efecto, ¿no? Sería un poco esa la idea. Así que es bastante interesante el tema de rebatir del ferox rompehachas. Sin embargo, ya digo, una bestia buscada sería buena en estándar. A día de hoy siempre va a ser buena una bestia buscada porque es absurdamente poderosa. Porque es igual que esto, pero con otras 2 habilidades más. Entonces, 3 habilidades más, de hecho. Pero claro, no va a ser suficiente el rebatir para compensar las 3 habilidades que sí tenía la bestia buscada y que este ferox de rompehachas no tiene, ¿no? Y luego tenemos un nuevo tipo, bueno, mejor dicho, un nuevo subtipo. Iba a decir tipo, pero no, es un nuevo subtipo de carta llamado caso. Un nuevo tipo de encantamiento. Ahora ven encantamientos que son casos. Igual que hace unos años, hace poco relativamente, sacaron las sagas, que eran un tipo de encantamientos, pues ahora sacan los casos. Que si veis, la estructura de la carta nos recuerda muchísimo a cómo eran las sagas, ¿verdad? Las sagas son cartas igual de este estilo, que tienen el dibujo en vertical, lo cual rompe Magic, ¿vale? Porque el dibujo en Magic, toda la historia, ha sido en la parte superior horizontal. Bueno, pues las sagas cuando salieron tenían el dibujo en el lado izquierdo en forma vertical, al igual que lo van a tener los casos. La diferencia es que los casos no van a ir capítulo a capítulo, no van a ir turno a turno, ¿vale? Las sagas, cada turno se completa un capítulo y cuando completas el último capítulo, la saga se sacrifica. Aquí no, los casos van a ser distintos. Los casos van a tener, primero, una habilidad permanente, que van a tener de forma estática siempre, ¿no? En este caso, el caso del alcohonductado, que cuesta solamente un mana azul, o sea, el primer turno ya lo juegas, dice, cuando este caso entre en juego, investigas. Te crea una ficha de pista. Me parece bastante buena. ¿Por qué? Porque es un 2x1. Pones con una sola carta por un solo mana azul, dos cartas en mesa. Pones un encantamiento y pones un artefacto con todas las sinergias que eso pueda generar, ¿de acuerdo? Ya solo con eso, me parece que esta carta ya es buena, ¿de acuerdo? Para poder sacrificar permanentes, artefactos, encantamientos. Además, la ficha de pista, ya sabéis que tiene la posibilidad de sacrificarse para robar una carta pagando dos. O sea, encima tiene una utilidad por sí misma. Y el caso del alcohonductado también tiene utilidad por sí misma, porque tiene otras dos partes más, ¿de acuerdo? Bien, para resolver este caso, la segunda parte va a ser resolver el caso. ¿Cómo se resuelve este caso? Pues te lo explican en la segunda parte. Si controlas tres o más artefactos, se resuelve el caso, ¿vale? Hay que controlar tres o más artefactos. Pensad que el caso del alcohonductado ya te pone un artefacto en juego según entra en juego. Así que ya tienes uno de esos tres artefactos nada más empezar, ¿vale? Si el caso no está resuelto, resuélvelo al comienzo de tu paso final. Se resuelve no en el momento en el que tienes los tres artefactos, sino que se resuelve al final del turno, ¿vale? Y cuando se resuelve, pasamos a la tercera parte del caso, cuando está resuelto, cuando se resuelve, ya está resuelto y entonces gana una tercera parte, que es una habilidad. En este caso, y que dice, pagas tres, lo sacrificas, el caso en sí, y pones cuatro contadores más uno más uno sobre un artefacto que no sea criatura. Entonces ese artefacto se convierte en una criatura AB00 con la habilidad de volar, además de sus otros tipos. O sea, es decir, conviertes cualquier artefacto que no fuese criatura, por ejemplo, una ficha de pista, en un 4-4 vuela. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Me gusta mucho, esta carta me parece que sí que es buenísima y seguro que va a haber mazos que la van a aprovechar o incluso que van a surgir mazos utilizando el caso del alcohonductado. Me gustan los casos, bueno, no es tan mal, no me parecen una maravilla como carta, pero al menos siguen la temática de la colección, siguen la historia de la colección, la ambientación y encajan dentro de esta colección. Así que bueno, en ese sentido me gustan. Me parece buena habilidad, tampoco, ya digo, un poco rocambolesca. Es que lo veo todo muy rebuscado, muchas cosas. Desde hace ya unos años en Magic las cartas cada vez hacen más y más y más cosas y es que esta hace un montón de cosas esta carta y solamente cuesta un van a azul, es poco común. Creo que es buena y creo que va a haber bastante, bastante juego, ¿no? Aquí está un poquito más explicado, detallado, desarrollado, etcétera, etcétera y aquí se acaba el artículo. Vale, bueno, no hemos visto muchas cartas en el día de hoy, como digo, salvo que vea cartas muy, muy interesantes. No creo que os vaya a dar mucho la brasa con cada día. Oh, ha salido una nueva carta súper buena, voy a contárosla. Porque al final es un cacao, es una locura. Cada día van a sacar un montón de cartas y además las sacan a distintas horas del día y seguir el hilo de los spoilers de la temporada según van saliendo cada día es un caos. Entre filtraciones no oficiales, que son fotos mal hechas, feas, que salen, que a lo mejor son falsas. Te comes siempre alguna carta falsa todas las seasons, todas las temporadas, porque la gente intenta inventarse cartas y colarlas como si fuesen auténticas. Entre las filtraciones falsas, como os digo, las filtraciones no oficiales, que está cero, ¿vale? Y las filtraciones sí oficiales, que pueden salir en cualquier hora del día, es un caos seguir los spoilers de una colección. Por eso yo normalmente no lo hago y además me estreso y además me gusta el día en el que están todas. Digo, y ahora me las leo todas y ves mucho mejor en conjunto, con una perspectiva mucho más objetiva, el valor de la colección en su conjunto y de cada una de las cartas, ¿no? Viéndolas todas juntas. Entonces ya cuando estén todas, sí que es cierto que me estoy comiendo algunas cartas spoilers, pero mira, son spoilers oficiales. Son solamente unas poquitas, las que vimos hace un mes y las poquitas que hemos visto hoy. Y salvo alguna carta muy concreta que merezca la pena un vídeo completo, no creo que vaya a ser un vídeo específico cada día con los spoilers. Ya sé que sería bastante aprovechable y tal desde el punto de vista de creación de contenido, pero no me gusta nada. Y ya sabéis que, os lo he dicho muchas veces, si no me gusta hacer algo, no lo voy a hacer. Así de sencillo, hago lo que me gusta en el canal, me divierto, lo paso bien. Cero estrés, cero frustraciones también quiero aquí. O sea, quiero que seáis jugadores que vienen a divertirse a Magic, que se divierten con Magic, al igual que me he divertido yo y lo disfruto y ya está. Y no quiero aquí que esto se convierta en una locura de estrés, de frustraciones y de vivir agobiado con Magic. No es para eso, o sea, es un juego nada más. Entonces, por eso lo voy a hacer de esta manera. Entonces, en líneas generales, me gustan mucho las habilidades, me gusta mucho la ambientación y la mecánica y creo que va a estar bastante bien. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión y la espero debajo del vídeo y en los comentarios.